Pero tienes que trabajar muy fuerte y tienes que competir contigo mismo, siempre trata de ser mejor que tú, superarte a ti mismo. No importa si es doblaje de voz, si es cantante, si eres ingeniero o médico, siempre trata de superarte a ti mismo. Claro, y sabes que nada más así como un breve corolario, hace unos días me dijo un director, estábamos haciendo una novela japonesa que se llama My Love from Another Planet, que la van a ver y es una locura en Corea, una locura. Pero bueno, me decía, este es un medio sumamente competitivo con los mejores actores y los actores más competitivos del mundo. Así que frígate, actualízate o vete. Es todo. Más preguntas. El compañero desde hace rato quería hacer una pregunta. Más que pregunta, bueno, más que pregunta usted, señora Mónica Villaseñor, quisiera darle las gracias por la voz de Tomoyo Daidon, que es un... Y digo, gracias porque es uno de los personajes que me llegó al alma, en lo personal me enseñó muchas cosas, sobre todo en la última temporada. Y lo digo, ¿por qué lo digo? Por la relación que tenía Sakura con Shaura, perdón, me soy muy nervioso. ¡Ay, yo también me vas a hacer llorar! Estoy muy nervioso, pero a la vez muy feliz de estar con usted frente a frente. Y le digo, porque me enseñó a comprender, gracias al amor, que, híjole, hay una frase de Tomoyo que me llegó mucho al alma. Que uno puede ser feliz siempre y cuando la persona que uno ame lo sea con la persona que la persona más ama. Y esa frase me ha llegado para todos los días de mi vida. Yo llegué aquí especialmente por usted. Gracias. ¡Qué! Lo único que me resta que decir es gracias, larga vida al doblaje mexicano, tanto a los demás del doblaje. Gracias. Sobre todo, llámese Cristina Hernández, Humberto Vélez, sobre todo a usted. Gracias. Usted siempre ha sido mi reina, mi diosa, todo. Gracias. Gracias, Mónica Villaseñor. Muchas gracias. Y el doblaje mexicano. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Eres divino. Hijo. Gracias. Gracias a todos. No, en verdad, en verdad, muchas gracias. Ay, gracias. En verdad que, en serio, les puedo decir que cuando vamos a las convenciones, hay cada historia tan fuerte que, gracias a alguna voz en especial, por eso, en este caso, el chico con la señora Mónica Villaseñor, que, en verdad, no puedes dejar de amar a toda esta gente que te sigue. A mí, un día, un chico me abrazó y me tenía así como asfixiado, ¿no? Porque me decía que, y le decía, tranquilo, le decía yo, tranquilo, ¿qué tienes, calma? Dice, es que contigo y la voz de Brooke, recuerdo mi niñez porque tenía mi padrastro que me golpeaba. O sea, me metía a mi cuarto y yo lo que hacía era prender la televisión y ver a Brooke como hacía Chava Relajo con todos y ver a Pokémon. Entonces, de ahí dije, no, 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 no. O sea, las invitaciones de las que sean las convenciones, porque atrás de cada persona, atrás de cada uno de nosotros, pues hay algunas situaciones de la niñez como cada uno de nosotros también ha tenido. Yo me acuerdo que soñaba con Barbie. Claro. No, no es cierto. No, ¿alguna pregunta más? Ah, por acá, por acá una pregunta, mi hija, por favor. Muy bien. Ay, por cierto, oigan, ¿se acuerdan cuáles eran sus gritos de ataque de cada uno? ¿Quieren oírlos? El gran grito de ataque era, Anitta, me encantas. Ah, sí, no, 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 decía. El gran grito es cuando al señor Moya, digo, al señor, este, ¿cómo se llama? Amida Maru, que siempre decía, Amida Maru, fusión de almas. Y ahí se aventaba toda la cuestión del IVA Sakura. ¿Alguien me dio saber japonés? ¿Algo? ¿Me podría alguien decir qué significa, qué diablo significa? ¡Chukesanmai! ¿Qué significa? Porque quedamos con Rebequita y pusimos, ¡Ataque de cuchillas doradas! Pero creo que no significaba eso. Pero me gustó, me gustó, era muy bonito. A ver, por acá tenemos una pregunta para algunos de nosotros. Bueno, yo también soy super fan de Shaman King, de hecho fue una de las series que marco. Perdón. Si te puedes subir tantito tu volumen. Claro. Gracias. Soy super fan de Shaman King, soy super fan de Gabrielito. Los sigo a todos lados, soy Moca. Y, este, bueno, la pregunta era principalmente para Ana Lucía. Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y Ana, sin duda, era quien le daba toda la fuerza a ello. ¿Qué se siente interpretar un personaje tan fuerte? Pues mira, la verdad, al principio me costó un poco de trabajo porque yo venía de la serie de Jackie Chan, justamente trabajando con Rebeca Manriquez, donde el personaje de Jade, totalmente distinto, traía un ritmo muy apresurado. Entonces, sí, con Rebeca, pues me explicó toda la historia, lo que ella sabía, cómo iba. Y bueno, yo también ya tenía tiempo trabajando con Gaby, entonces de repente trabajábamos juntos. El personaje sí es muy enigmático, es muy fuerte, porque al principio es todo muy tranquilo, también tiene su carácter y poco a poco, conforme va la serie, se va haciendo más cariñosa y tiene como muchos secretos, ¿no? Sí es un personaje, sí fue difícil, porque me costó trabajo encontrarle el modo al personaje, pero al final, bueno, pues poco a poco, como todos, con los personajes, nos vamos como adaptando, nos vamos sintiendo como el mismo personaje. Entonces, me costó trabajo, lo disfruté mucho y es un personaje y de los que más quiero que he hecho. Así es. ¿Yo qué? Allá hay una princesa que quiere preguntar algo, ¿eh? No le bajen las llantas a mi carro, por favor. Una princesa, hay un montón. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién me contó? Hasta atrás, hasta atrás. ¿Qué es que quería preguntar? Ya vino, vino medio chupi. ¡Eh! ¡Me gusta cómo brinca! Déjenla pasar, déjenla pasar. Háganse para acá, porque el micrófono alcanza hasta allá. Y si lo avienta la chica del staff, se la llevan al bote, yo creo, porque la descalabrada. ¡No! ¡Para el estado! Para Lentao. Sí, dime. ¡Rapidao! Vente para acá. Véngase, a ver. ¿Qué, mi amor? Para Lentao. ¿Qué se siente ser uno de los mejores personajes de la serie? Mira. ¡Ay! A las 7 sale al pan, ¿eh? Perdón. ¿Ya qué hiciste? Para empezar, me da mucho gusto que hayan venido a mi convención. ¡Ya! No, me da mucho gusto que me lo preguntes. Debo decirte que yo cuando lo empecé a hacer, no sabía ni qué estaba haciendo. Te lo juro, normalmente cuando empieza uno no sabes qué diablos haces. Pero con el tiempo le empecé a tomar mucho cariño. Debo decirte que hay un par de capítulos en donde él tiene un enfrentamiento con su papá. ¿Te acuerdas? Te digo una cosa. A mí en dos series, sin broma, sin máscara, no show, en dos series me han tocado cosas difíciles. Mis papás son divorciados, ¿no? Y desde que yo tenía 8 años, pues no vivía ni con uno ni con otro. Temporadas con uno, con otro, ya saben. Como todos los hijos de papás divorciados. ¿Hay hijos de papás divorciados aquí? O sea, bueno, ok. Debo decirte... Taman King. Gracias. Gracias, gracias. Ya nos dieron... No, saben, me acabo de ser... Un pequeñísimo detallito nada más para que... Ya, 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 ya significa que ya nos vamos. Ok. Te platico, nada más les cierro rápido la pregunta. Fue un poco difícil. Yo en el capítulo en que pelea con su papá, lloré. Todo el capítulo lloré porque yo en ese momento de mi vida tenía un grave problema con mi papá. Me la pasé llorando y se me parece un personaje muy padre, muy malentendido, porque hay quien dice que es el antagónico. No es el antagónico, es un personaje más. Creo que es un tipo muy sexy y muy divertido. Así que, bueno. Ya me enamoraste, mi... No, bueno. Lo malentito. A ver, aquí una pregunta más y creo que ya es hora de abrazarlos a todos. Bueno, antes que nada, este, quiero felicitarles a los cuatro por el... Muchas gracias. Por el trabajo que han realizado, la verdad, el hecho de que yo esté sintiendo nostalgia ahorita porque ustedes marcaron mi infancia. Es increíble, les quiero agradecer todo eso. Y bueno, mi pregunta es, este, o más que nada, este, que nos cuenten alguna anécdota graciosa que les haya pasado durante su doblaje.